Bueno, ¿cómo están? Bueno, esta clase es para más o menos comentarle de qué se trata. Voy a arrancar totalmente con la explicación de lo que se viene, ¿no? Lo que se viene es un proyecto, lo que se está viniendo es un proyecto, ¿no? Que tiene que ver justamente con todas las materias de la orientación del ciclo superior. O sea que todos van a ser parte de... Bueno, todos van a... vamos a formar parte de ese trayecto, ¿no? Que es justamente para probar la materia. Una de las cosas es que para probar este trimestre, este primer trimestre, presenten las tres actividades que tienen, que todavía no la presentaron. O sea, yo ya veo que hay varios de cuarto año que se llevaron materia en cuarto. Y no estaría bueno que se lleven esta. Una de las cuestiones. Otra de las cuestiones, como yo hoy anuncié, no sé si pudieron entrar, ¿no? Pero les voy a mostrar de qué se trata esto. Bueno, nosotros tenemos, ¿no? El blog ahora, que es el blog de la radio, de la escuela, ¿no? Y ahora voy a explicar para qué. Ustedes en cuarto o primera llegaron a ver narración conmigo, o en lengua y literatura, me parece. Así que, esto así como ustedes lo ven, ¿no? Acá que dice próximamente radio podcast, ¿no? Acá va a ir lo que sería un podcast, ¿no? Por una cuestión de que no tenemos el lugar físico y el espacio para hacer un programa radial presente. Por lo tanto, el programa va a actuar por podcast. ¿Qué se quiere decir con podcast? Un podcast es... Viene a ser que ustedes van a grabar algunas voces, van a estar guionadas por los alumnos del sexto año, ¿no? Y ustedes van a hablar, ¿no? Esa voz de MP3 se va a cantar, ¿no? Se van a anexar, se van a pegar, y va a quedar un programa de radio. Ese programa de radio va a estar en esa sección, ¿no? Que ahora ya les pongo el enlace de la radio. Tengo que mirar mil millones de cosas acá. Acá está. Se lo dejo en el chat para que ingresen, ¿no? Ustedes van a tener que formar parte de alguna de estas cuestiones que voy a mencionar. Camila, bueno. Bienvenido. Bienvenida, Camila. Buenas tardes. Voy a mencionar algunas de las cosas que ustedes van a tener que formar parte, y esto es un tema obligatorio. Si van a querer aprobar la materia, ya que va a ser un proyecto anual esto. Para participar en radio, lo que va a ser el podcast, o sea, donde va a salir la voz de alguno de ustedes que quiera participar. Producción radial, que es el otro punto, que es la producción radial, es todo el trasfondo que se hace para el programa de radio que se lleva a cabo. Por ejemplo, los separadores, los guiones, los sponsors, las grillas, ¿no? Y todo lo que lleva un programa de radio, ese es el trasfondo. Y ustedes van a tener que hacer una actividad acerca de esto. Si ustedes quieren hacer la parte de producción radial, ahora, tienen otro ítem para elegir, que es la redacción informativa. Narrativa no, va a ser informativa este año, ¿no? Donde ustedes van a poder escribir, ¿no? Alguna noticia que esté sucediendo por su barrio, o algo que ustedes estén viendo un partido, ¿no? Cubrir un partido, por ejemplo, escribir una nota acerca de un partido. Eso sí, se haría en esta sección. Ahí está. Tardo un poco, por eso... Trato de... Estoy compartiendo, no sé si lo están viendo. Levanten la mano, ahí tienen una manito. Pero... Ahí está. Ustedes tienen en la radio, acá un separador, ¿no? Que dice noticias. Ustedes acá también van a tener que, los que no quieren hacer radio, o podcast, o producción radial, van a poder elegir lo que es noticias. Y van a poder redactar, como yo acabo de decir, ¿no? El género periodístico, ¿no? Para el blog. Esto va anexado, como yo dije, entre todas las partes de la escuela. Por lo tanto, es importante que ustedes colaboren en alguna de estas cuestiones. Y otra de las cosas que tienen es ser notero o notera de algo. O poder hacer alguna entrevista a alguien de... Alguien importante. A un jugador. Todo lo que sea. Todo lo que sea que ustedes piensen que pueden llegar a producir, dirigiéndolos yo a ustedes, bienvenido sea. A la materia, sí o sí. Las actividades, que son actividades con... con temas importantes. Y, al mismo tiempo, presentarse en alguna de estas actividades que tiene el proyecto. Ustedes van a elegir lo que ustedes quieran. Y me dicen, como se llama, por mensaje privado. Otra de las cuestiones que les quiero mencionar... Es que ustedes, no sé si alguno me consultó por las actividades prácticas, ¿no? ¿Cómo entregarme las actividades a mí? ¿Cómo me pueden entregar las actividades por WhatsApp? Ustedes ya tienen mi número, que es este. Ahí se lo pongo en el chat. Me pueden entregar las actividades por WhatsApp. Una de las cuestiones de WhatsApp, cuando ustedes entregan... Lo que les voy a pedir... Es que cuando ejecutan la cámara, ¿no? El celular. El celular tiene... Acá, si ustedes llegan a ver... Tiene como... Un rayito, ¿no? Uno que tiene una línea arriba del rayo. Eso significa... Que el flash no está... No está activado. Después tienen para activar flash. Y después tienen... Para poner flash automático. Que tiene una A. Yo lo necesito cuando ustedes presentan... Es que ustedes lo pongan en flash automático. Para que no se... No salga a oscagen. Ni tampoco salga saturada con escala de blanco. Lo que tiene que ver con los brillos. Entonces, yo necesito que me lo manden de esa manera. ¿No? Y cuando me pongan en el WhatsApp... Hoja, por ejemplo. La hoja 1. Que esa... Puede funcionar. Me pongan uno. Hoja 2. Me pongan el número 2. Y me van mandando de esa manera. Sí, Magalí. ¿Querés algo? No, que se te escuchaba todo atrabado. Silencio. Bueno. Es raro. Igual esto yo no lo voy a subir de nuevo. Por las dudas. Lo van a poder escuchar en YouTube. Así que no se hagan drama. Y otra manera de presentarme las actividades a través del mail. Es este. Que estoy poniendo en el chat también. Asunto. Siempre en asunto ponen... El libro de la materia que es comunicación y cultura del consumo. ¿No? Y ponen su apellido. El apellido de ustedes. Así que yo sé de quién estoy recibiendo la actividad. Apellido y nombre. ¿No? En el asunto. Ponen asunto. Y en el cuerpo del mail. Van a poner. Adjunto. Ya. Número. Por ejemplo. ¿Ves? Número 1. La actividad que ustedes están viviendo. Adjunta. Sea en Word. En fotografía. O en PDF. Porque yo tengo que cerrar este trimestre. Y ustedes todavía. Muchos de ustedes no tienen nada. Jovesías. Otro chico más. Y el Romero. Me presentaron solamente la 1. Son tres actividades hasta ahora. Semana que viene. Tendríamos que estar arrancando ya lo que es. Redacción periodística. Para que ustedes puedan redactar algo. O el que me diga que va a hacer radio. Me va avisando. Así yo les voy explicando de qué se trata. Porque serían como dos grupos distintos. La radio por un lado. Pero también la redacción para el blog. Por otro lado. O entonces. Para ir orientándolos. Orientándolos. La idea es que ustedes comuniquen conmigo. Esta orientación. Justamente. Y la idea es que se comuniquen conmigo. No se dejen estar. Porque se llevan la materia. Ya hace cuarto. Quinto. Ya digamos que. Llevarse la desechación. Esto es. Volver a recursar todo. No sé cómo va a quedar. Y. Por lo que tengo entendido. Este tema del ASPO. ¿No? Va a seguir. Así que. De. De consultarme. Si tienen alguna duda. No se queden callados. La idea es que. Ustedes se comuniquen conmigo. Tienen mi WhatsApp. O se me mandan un mensaje. El profe. Mirá. No estoy entendiendo tal cosa. Más o menos me podés orientar. Tampoco. No es que les voy a dar la. La pregunta. La pregunta. Respondida. Porque. Si no. Para eso. Se lo hago yo. La actividad. La idea es orientarlo. Más o menos. Para la lectura. A veces. Aunque. Este año. La lectura. Está bastante. Bastante. Simple. O sea. No es como el año pasado. Que llega a mandar un manual. Para que. Ustedes tenían. Que buscara. No sé cuánto. Este año. Facilité. Son tan pocas páginas. Y para que ustedes lean. Lo que tienen. Lo que tienen que leer. ¿Alguien tiene alguna duda. Sobre la última actividad. Es la actividad número tres. Que tiene que ver con los mitos. El símbolo. Multicultura. Cultura. Si alguno tiene alguna pregunta. Si alguno tiene alguna pregunta. Me la hace. Hagan la consulta ahora. O. Me van diciendo. Me van diciendo. O me dicen. Si van a pensar. En qué se van a postular. Si van a hacer. Si van a hacer producción radial. Si van a hacer radio. Si van a hacer noteros. Entrevistadores. O si van a hacer. Redactores. A muchos no les gustará. La voz de. De ellos. A otros le gustará. Su voz. Que le guste su voz. Puede hacer. Lo que es. Radio. ¿No? Pero. Sería una radio. A distancia. Por ende. Grabaría. Fragmentos. ¿No? Donde. Después. Los. Los profesores. Sexto. Y. Los alumnos. De sexto año. Estarían. Cortando. O añadiendo. O poniendo. Sonido detrás. Música detrás. O sea. Todas esas cosas. Se va armando. ¿No? Se arma un código. Contenido. No radial. Y. Termina siendo un podcast. Donde. Va a ir. En. En este blog. Hoy. Escuela. Secundaria. 22. Punto. Blogs. Punto. Punto. Donde se va a poder reproducir. Va a un botón. ¿No? De play. Donde. Ustedes van a poder escuchar su podcast. Y también. El podcast de cuarto. De. Y de otras materias. O sea. No sé. Va a salir lo que ustedes dicen también. Va a salir. Lo de otra. De otras materias del ciclo superior. Así que si tienen alguna duda. Hablen. porque el silencio también comunica algo. y el silencio no es bueno para la comunicación. Traten de pensar qué podrían hacer. Qué quieren establecer. Qué vínculo. y si tienen alguna duda sobre las actividades de 1, 2 y 3. Por ahí yo estoy acá. Bueno. Hace mucho que no me puedo conectar. En estos días. Que le dan, ¿no? Por el hecho. Justamente. Andando de alta al blog. Que bueno. Estoy esperando que tengan alguna respuesta. Así que... Así que... Si tienen algo para responderme. Bienvenido sea. Nada. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Esto va a quedar grabado. Yo les voy a mandar el enlace ahora dentro de un rato. Cuando... Tarda poco segundo. Que bueno. Nos estamos viendo la próxima entonces. Así que bueno. Siguen estando como un cuarto. Esto es comunicación. Tienen que hablar. Yo ya les dije. Pero bueno. Vamos a ver cómo sigue este proceso. Engánchense en el proyecto. Porque si no. No van a poder aprobar la materia. En definición. Yo ya creo que dije bastante. Y ustedes no tienen que contestar. Así que no habilitan los micrófonos. No hablan. Más se puede hacer. Así que bueno. Lo estoy viendo. En la actividad entonces. Espero que me manden las actividades. Ante el 30 al 5. Porque tengo que cerrar con algo. Con alguna nota para ustedes. Así que si usted no. Sí. Guillermo. ¿Qué? Guillermo. Buenas. Ah, bueno. Fíjense. Cualquier cosa me hacen las consultas por WhatsApp. Así que bueno. ¿Va a hacer. 5. ¿Cuándo?